Mi corazón, late muy fuerte Pura potencia, toda emoción, soy diferente Los ojos se nublan, mi pecho se cierra Siento vacío, quiero escapar, las manos me tiemblan Tú me abrazas y yo toco el cielo Y mi desvelo desaparece Cada abrazo es un nuevo vuelo Mi paraíso eres tú No me desabraces todavía Mis pies con tus pies bailan al ritmo de la vida No me desabraces todavía Que no llega la hora que aún no es de día No me desabraces, me deshago No me desabraces Que te amo Puedo escapar de tu mirada Veo tus ojos, mágico hechizo, quedo atrapada Te siento cerca, baila mi alma Lágrima cae por mi mejilla, enamorada Tú me abrazas y yo toco el cielo Y mi desvelo desaparece Cada abrazo es un nuevo vuelo Mi paraíso eres tú No me desabraces todavía No me desabraces todavía Mis pies con tus pies bailan al ritmo de la vida No me desabraces todavía Que no llega la hora que aún no es de día No me desabraces todavía No me desabraces todavía Y mi desvelo desaparece No me desabraces todavía Y mi paraíso eres tú No me desabraces, me deshago No me desabraces Que te amo